Hay muchas emergencias, pero el punto que nosotros tenemos en esta oportunidad también para ustedes es incentivarlos para que no sean más ustedes o... Sí, la idea es de que en cada población, en cada aldea, hubieran dos bomberos. Nuestra idea, como decíamos el estilo, y sobre todo, a ellos en el curso que les estábamos dando, es de que entre mejor estemos preparados nosotros en la población, mejor respondemos ante cualquier emergencia. Si en cada aldea, en cada caserillo, hubieran dos bomberos, en algún instante, en alguna emergencia, ellos pueden actuar de inmediato hasta empezar y solicitar el apoyo de inmediato a la estación, se me ocurra que sería la acción, ¿verdad? Entonces nosotros en esta oportunidad queremos quizá que los alcaldes auxiliares en algún momento tratan de manera de sentar dos personas. O dos, yo digo dos, si tuviera clase más, sería mejor. Porque la idea es de que, hablando acá en Xecatán, nosotros la vez anterior, ya teníamos un curso de primeros auxilios, a varios alcaldes auxiliares también, de Xecatán, de Xecatán, de Churqueles, en los temados, tuvimos una reunión para acá, y detectábamos nosotros, les decía que había que hacer un croquis del lugar, de la población, para ver realmente cuál es el área que está propenso a problemas en tiempos de vivienda, por el lado. Entonces nos señalaba un sector que está aquí abajo, y es el más problemático. Nosotros ya sabemos que en un momento en Xecatán subida a una emergencia, nos dicen, mínimo estamos en una emergencia con el lado, ya sabemos dónde es el problema. Y de esa manera quisiéramos, o sea, que en todas las comunidades, en todas las comunidades, que todos nos sentáramos en algún momento y hacer nuestro propio plan dentro de cada aldea, y saber dónde están nuestros problemas, dónde se dan nuestros problemas en tiempos de agua, y qué mecanismos en algún momento podemos utilizar. Al menos acá decíamos que aquí en Xecatán, pues este sería el centro de gobertencia en algún instante, y sería el albete en algún instante, pero de las demás aldeas, cómo estamos distribuidos. Nosotros por eso es que quisiéramos en algún instante, quisiéramos en algún instante que cada una de las comunidades nos pudieran invitar. Desde fin a tal día nos esperamos. Nosotros vamos, vamos a ir adelante, vamos a ir a...